bienvenidos a un vídeo más les saluda su amiga el luna blog si eres nuevo bienvenidos y ya estás muchas gracias hoy quiero decirles que tengan un excelente día un excelente miércoles ya que hoy es miércoles que su día esté lleno de muchas bendiciones para cada uno de ustedes para ustedes y para su familia y donde quiera que se encuentren que diosito los cuide y los proteja esos son mis mejores deseos para ustedes chicas y chicos y pues nada solamente quería compartirles lo que preparé para comer miren hoy preparé unos deliciosos sopes pero déjenme decirles que me quedaron súper deliciosos miren les puse frijolito les puse carne su lechuga que no puede faltar su quesito y este tiene guacamole y este salsa roja miren pero déjenme decirles que me quedaron súper deliciosos y el aguacatito que no puede faltar miren ya saben que a mí me encanta el aguacate y la salsa esa salsa si pica un poquito porque es chile de árbol con tomate ya saben que nosotros los mexicanos nos encanta la salsa picante y además de que es súper deliciosa chicas chicos a ustedes les gustan los sopes ahí me dejan en los comentarios si les gustan o no les gustan o como les gustan también como los preparan chicas porque yo así los preparo les pongo frijolito su carne su lechuga su quesito que no puede faltar también y déjenme decirles que me quedaron súper deliciosos ya saben que a mí me encanta cocinar cuando uno cocina con amor pues no salen las comidas muy deliciosas y como les digo este es lo que les preparé a mi familia y a mis chiquillos les encantan también nada más que ellos no no les pongo de esa salsa roja porque pica pero les pongo guacamole y ellos encantados porque les encanta el guacamole también así que si miras este vídeo y vas a comer provechito o si estás comiendo provechito que es lo que prepararon chicas o qué es lo que van a preparar para comer y yo como les digo así es como preparo mis sopes a lo mejor ustedes los preparan diferentes tal vez chicas ahí me dejan en los comentarios como es que los preparan porque déjenme decirles que a mí me quedaron deliciosos y se miran pues nada solamente quería compartirles lo que preparé para comer para mi familia y desearles que tengan un excelente día que su día esté lleno de muchas bendiciones para cada uno de ustedes y también muchísimas gracias porque miran mis vídeos se los agradezco gracias porque se toman su tiempo en mirar mis vídeos y regalarme un like muchísimas gracias y así como termino mi vídeo dándole las gracias y deseándoles que tengan excelente día y nos vemos en un próximo vídeo bye los quiero chicas y chicos cuídense chicas y chicos cuídense